Voy a cantarles la historia En el Tarzán lo tenían abandonado Y yo lo fui a rescatar En un rancho ganadero que se llama Coyola Estaba muy maltratado, de hambre lo querían matar En un machero olvidado, estaba el pobre animal Alejandro Maldonado, dijo este cuaco está bueno Se dirigió a don Ignacio, que del morito era el dueño Le dijo ven dame el potro, yo ya lo tuve en un sueño Don Alex pregunta Nacho, si el mono trae buena sangre Es nieto de Chix Beduino, la sangre viene del padre Nieto de Separatista, esa la trae de su madre Lo llevaron al retorno, lo comienzan a cuidar El muro en muy poco tiempo, a la pista quería entrar Que caballo tan ligero, salió ese mono Tarzán Su pastor, el compayito, le ha sacado lo ligero Lo bueno entra por la boca, la salud es lo primero De eso siempre está consciente, se ha rasgado bien el cuero Temperamento alterado, es el que muestra en las puertas Explosivo en la salida, derechito y alopea En doscientas y trescientas, a los contrarios clarea En tierras veracruzanas, el miedo les ha sembrado Por el poder de sus patas, son tres los que se han rajado Pues el boquete les pinta, a los que lo han enfrentado Ya con esta me despido, no lo vayan a olvidar Aquí termina el corrido, de ese famoso Tarzán En tierra blanca descansa, por si le quieren jugar